¡Adiós! ¿Cree? ¿Estás bien? ¿Era un hombre nuevo a su madre? ¿Por qué no hay un buen que longtime? Sí, eso es muy bueno. ¿Crees que no hay un buen que haganse? ¿De dónde están? ¿Era un hombre que se lo canzca? ¿Para? ¿Era un hombre que tiene 20 años? ¿Era un hombre? ¿Era un hombre que tiene 20 años? ¿Era un hombre que tiene 20 años? ¡¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué te has visto aquí? ¡¿Y qué te has visto aquí también? ¡¿Cuántas de ahora sí? ¿Qué te ves? ¡¿Qué te has visto?! Aquí te voy a perder el vuelo por abajo ¡Déjate! Las palabras te vas a ir para abajo ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches. Hay. Bures. Ya sabes, nos españa o los Andarees. Paulo, ¿cómo están? ¡Rreuza! ¿Cómo te vasING? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Quiero ir avaz con un rapido! ¡No! ¡No! ¿estas desvías que eras tiradas? ¡No me gustan mucho! ¡No me gustan mucho! ¡Que me gustan mucho! ¡La gloria de cada uno! ¿No me gustan mucho? Saluh duda Heee, hacéis cuando tú sabes, ya no sé, te vayas Ya no no, ya no. Ay, un besito, ya te vayas completo energía. No,род. La esposa. Amén, ahora voy. Ya, de acuerdo. Eh, Melody, las voy a terminar. Segunda vez. Oh, Bindo, no hay dock en Dekisi. Hey, ¿qué curiosidad no? No, no, ¿qué curiosidad no? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!